Insólitas declaraciones del ministro de salud Guillermo Jaramillo, médico de profesión sobre la próstata. Esta vez el ministro criticó los programas de prevención de las EPS. El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo se fue en contra de los programas de prevención en salud de las EPS, según aseguró en una intervención en más de dos décadas afiliado a una entidad promotora de salud nunca le han hecho un antígeno prostático. Yo llevo 25 años y nunca mi EPS me ha hecho un antígeno prostático y lo estoy pidiendo públicamente. Todavía no me ha llegado, dijo el jefe de la cartera de salud durante la audiencia publicada de la Comisión Séptima del Senado en Cartagena este jueves 15 de febrero. Sostuvo que está esperando que algún día le llegue esa orden, pues en Colombia nos estamos muriendo de cáncer, no le hacen la citología a las mujeres, no le hacen las mamografías a las mujeres, no prevenimos los cánceres. El llamado de atención del ministro de salud se conoció previo al inicio de la instalación de la Comisión Séptima del Senado, que retomará sus sesiones el 16 de febrero. Desde la erradicación de la reforma a la salud, el gobierno ha enfatizado en que la atención primaria será su prioridad para lograr la prevención de enfermedades. En medio de sus declaraciones, el médico cirujano también se refirió a las críticas en contra del gabinete ministerial del gobierno y en particular a las dudas sobre su preparación como profesional de la salud. Yo trabajé con dos muy importantes médicos, cardiólogos pediatras, que me mandaban permanentemente pacientes para operar. Ya me hicieron sacar hasta los títulos, a ver si yo era médico, expresó. También expresó que han atacado su desempeño y el de su antecesora, Carolina Corcho, para sacar al gabinete ministerial. Porque aquí hay que hacer el ataque, primero contra la doctora Corcho, y después ahora con Jaramillo. Y acabar a Petro sacándole todos los ministros que vaya poniendo, enfatizó. Sobre la reforma a la salud, el tema central de la audiencia pública en la Universidad de Sinú, aseguró, hacen falta recursos para financiar el proyecto. Aspiramos que más adelante no exista un régimen contributivo y uno subsidiado. Lo que buscamos es que todos estemos en un mismo sistema, gozando de los mismos beneficios, señaló. En los últimos tres meses se han realizado en diferentes ciudades del país audiencias públicas previas a la discusión que iniciará la Comisión Séptima de la próxima semana. Hoy el turno para analizar la reforma a la salud le correspondió a la senadora conservadora Nadia Blair, quien programó audiencia pública en la Universidad de Sinú, en Cartagena.